Hola amigos que nos sintonicen, hoy en el capítulo número 1 de este tutorial de cómo conectarse o recibir señales de satélites, vamos a hablar sobre los satélites que hay en el espacio, las diferentes antenas que existen en el mercado para poder recibir la señal satelital. Para empezar vamos a hablar un poquito sobre lo que son satélites e internet, hay una página muy importante que se llama linksat.com, ustedes ingresan aquí con su navegador, en esta página ustedes pueden encontrar la lista de satélites que hay en el espacio, como todos sabemos los satélites son dispositivos electrónicos hechos por el hombre que son puestos en órbita, que están alrededor del ecuador, más adelante vamos a ver esta parte, pero todos los satélites están ubicados aquí en el ecuador, este es el país ecuador, todos los satélites están estáticamente estacionados aquí en el ecuador, la razón por la cual están estáticamente estacionados, o sea que no se mueven es porque están cayendo a la misma velocidad que el mundo está dando vuelta, o sea la tierra da vuelta, el satélite está cayendo, se está estrellando pero gira a la misma velocidad de la tierra, entonces nunca se caen y siempre está estacionado en el mismo punto, aquí están todos los satélites, de nuevo este es el ecuador y aquí estarían todos los satélites ubicados, volviendo de nuevo a la página linksat, vemos de que existen muchos satélites verdad, están los satélites de Asia, Europa, Atlántico y América, en el caso Centroamérica y Costa Rica, nosotros los que podemos ver son los satélites que están ubicados del lado del Atlántico y algunos tal vez en América verdad, pero para eso necesitaríamos antenas mucho más grandes, en el caso por ejemplo del Atlántico, vamos a ver este ejemplo específico, aquí está el listado de todos los satélites que va desde el Thor 5 hasta el Amazonas 2, de 0.8 West o Oeste hasta 61.0 West o Oeste, estos números que se encuentran aquí, digamos donde dice West, es la ubicación donde está el satélite, en caso mío también tengo una página abierta que se llama dishpointer.com, en dishpointer.com puse la ubicación donde estoy yo, que en este caso es San José, Costa Rica, pongo go, y después puse un satélite que es el 99 West Galaxy 16, que si lo vemos aquí en el Atlantic, bueno en este caso ese satélite no está aquí porque está en América, si pongo un satélite que esté en el lado del Atlántico, por ejemplo el 58 West Intelsat, ya pueden ver que cambió por completo la dirección, yo estoy ubicado aquí en Costa Rica, dispara hacia abajo acá, aquí está el 58W Intelsat, esa es la ubicación del satélite, si nos vamos acá, 58 West Intelsat, Intelsat 1619, en este caso yo puse el 16, si lo vemos aquí en la parte de la gráfica, el 58 West está aquí, esta es la línea donde están los satélites, este es el 99W que tenía antes, entonces este 58 West está aquí, si estamos aquí en Costa Rica, para acá hacia el norte, quiere decir que tengo que apuntar mi antena hacia el sur, este verdad, sur, este, para poder ver este satélite, el 99W que es un satélite de las Américas tendría que apuntar hacia el sur, o este, verdad, el plato tendría que estar apuntado hacia allá, el azimuth como le dicen, como sale en internet, tendría que estar apuntado hacia el sur, sur o este, sur o este, para pegar este satélite, volviendo de nuevo a la página de satélites, podemos ver entonces que todos están ubicados de esta manera, verdad, con esta nomenclatura de 0.8W West hasta 61.0 West, verdad, otro punto importante de esta página de Linksat, donde están todos los satélites, es que uno puede ver, porque están marcados en amarillo, verde, rosado, celeste, ustedes pueden ver en qué tipo de banda están operando, verdad, prácticamente en el mercado existen dos bandas, que la banda C y la banda Q, o sea, el satélite a la hora, cuando saca la señal hacia el mundo, irradia al mundo, lo puede irradiar con la banda C o con la banda Q, en el tema de la banda C, la banda C es una frecuencia que va de 3.6 GHz, verdad, a 4 GHz, de 3.6 a 4 GHz, y por lo general se necesita una antena bastante grande, una antena muy grande para poder recibir la señal, ¿cuánto? lo que es la banda Q, la banda Q trabaja de 12 a 18 GHz, entonces tenemos dos bandas, la banda C, que es una banda antigua, usaban antes, con antenas grandísimas, es como análogo, muy antiguo, y la nueva banda Q, que es la comercial, que es la de Dish Networks, o la DirecTV, verdad, esas son las antenitas de 90 centímetros pequeñitas que ponen en el techo de su casa, esas pueden leer este tipo de frecuencia, que va desde el 12 al 18 GHz, esas antenitas pequeñas, verdad, la famosa banda Q, entonces, hay dos bandas de nuevo, banda C y banda Q, hay unos que son mezclados, como por ejemplo en este caso, bueno, el Intersat 16, que es el que tengo aquí en el ejemplo, con el Dishpointer.com, este satélite que está aquí, verdad, está aquí, este solo opera con banda Q, verdad, entonces para poder verlo tendrías que usar banda Q, ahora, en el tema de las bandas hay diferentes platos, verdad, hay platos de 60 centímetros, de 90 centímetros, de 120 centímetros, de 240 centímetros, de 300 centímetros, que operan en la banda Q, verdad, así como hay platos grandes también en la banda, en la banda, en la banda C, entonces, depende de lo que uno quiera hacer, usted necesita un plato, y según la distancia, según la distancia donde está el satélite, según la ubicación del satélite, necesita un plato diferente, por ejemplo, este satélite que es el Intesat, el 58 West, este es el que utiliza la gente de, la gente esta de, creo que es Sky, que utiliza esto, voy a verificar, porque no estoy seguro, puedes también verlo por paquetes, por packages, verdad, entonces aquí pones de 0 a W, de 0 W, 61, agarras aquí en packages, como paquetes de televisión digital, pones Atlantic, verdad, y te vas aquí al 58 West, es este mismo, verdad, Sky México está en este satélite, Sky está operando, o sea, el paquete pagado de Sky opera en este satélite de 58 West, verdad, entonces, por ende, como Sky, y trabaja en la banda Q, porque está todo de color verdecito, quiere decir que un plato de 90 centímetros, con un plato pequeño, que opera en la banda Q, verdad, 18 a, perdón, de 12 a 18 kHz, vas a poder ver, ese, vas a poder ver la programación que esté ahí, ahora, hay programaciones que están digitalmente abiertas, que están abiertas, son FTA, que es Free to Air, que son completamente abiertas, verdad, y hay otras frecuencias que están, están encriptadas, verdad, en el tema de las antenas, las antenas se pueden comprar a nivel nacional, verdad, si es una antena pequeña, hay miles de antenas pequeñas que se venden en el país, hay usadas, hay unas abandonadas en el techo, etc., o puedes mandar a pedir antenas a través de, puede ser alibaba.com o Ebay, verdad, esto es directamente desde la China, como pueden ver, las antenas no valen nada, verdad, claro, aquí depende mucho, en Ebay puedes comprar una o dos o tres, verdad, en el alibaba tienes que comprar mínimo, verdad, mil, verdad, aunque hay unos proveedores en el alibaba que te venden hasta 10, entonces si quieres montar una empresa, etc., verdad, pero realmente no cuestan nada, verdad, como podemos ver los precios, una antena de, de, por ejemplo, en este caso, este es 75, este es de 75 centímetros, vale 5 dólares, etc., otra página importante también que tiene que ver con el tema este de los satélites y de las antenas, es una página que se llama Linksat, ojo, no confundir con la otra, que es Linksat.com, esta se llama Linksat.orriamaps.com, en esta página es muy interesante porque estos mismos satélites que estás viendo, puedes, por ejemplo, este 58W West, digamos, yo estoy aquí en Costa Rica y yo digo, ¿qué antena tengo que comprar, verdad?, y no sé qué antena, no sé qué antena tengo que comprar, ahora, ahora es que sé, verdad, que es una antena de 90 centímetros, la pequeñita, ahora, porque es Sky México en este caso, verdad, pero si no supiera qué antena tengo que comprar, me puedo venir a este, a Linksat Maps, me meto aquí a donde dice Atlantic, busco el satélite, busco aquí el satélite 58W West, IntelSat 9, ves que opera en ambas bandas, quiere decir que este IntelSat 9 tiene alguna programación en C y alguna programación en Q, verdad, dicho de otra manera, si quisiera conectarme a este satélite y bajar ambas señales, tendría, me gustaría dos antenas, una antena que opere en C y una antena que opere en Q, me meto en IntelSat 9, me voy a América, entonces veo el tipo de irradiación que hay en este caso, en este caso de aquí está Costa Rica, la irradiación es casi que 41, es casi que perfecto, es muy rojo, o sea, necesito una antena de 90 centímetros, verdad, de 90 centímetros que la antena pequeña, tal vez hay unas en el mercado que son de 120 centímetros, verdad, pero con 90 en teoría podría yo pegarme a este satélite y ver la señal, esta es la irradiación, este es el IRP, verdad, es como decir el poder, en teoría este satélite es fácil de, de sintonizar con el receiver, verdad, vamos a ver que más puedo hablar, prácticamente sería eso, tal vez como para capitular lo que se dice es, hay muchos satélites en el espacio, y trabajan en diferentes frecuencias, en la C y en la Q, las frecuencias se pueden buscar en Wikipedia, también están mencionadas, estarían redactadas con la nota de este tutorial, verdad, las frecuencias que hay, que la Q que va de 12 a 18 gigahercios, y la C que va de 3.6 a 4 gigahercios, verdad, esta página sirve para ver si los satélites, que paquetes hay en el satélite, si hay señales gratuitas o no, bueno, una parte importante que tal vez noto que es, si haces clic, si das de vuelta, te venís aquí a Atlantic, satélites, verdad, página 58, intersat 16, 58 West, como puedes ver, aquí están las frecuencias que utilizan los canales, en este caso, estos canales están en la banda Q, porque son alta frecuencia, 11 gigahercios, verdad, y todos están encriptados digitalmente, digital encrypted, entonces quiere decir que si uno pega una cajita que recibe, porque hay cajitas que venden satelitales, que uno puede recibir la señal de forma gratuita, verdad, si la señal la suben, porque hay empresas que la suben de forma sin encriptar, verdad, pero en este caso, ahí no se podría, y vamos a ver el otro, el intersat 9, 58 West, intersat 9, que parece como que está combinado, esto es banda C, de 3 gigahercios, hasta 4 gigahercios, 4 gigahercios, verdad, esto, esta F significa de que es gratuito, verdad, estos, por ejemplo, están abiertos, están en la banda C, 4 gigahercios, están abiertos, es como un amarillito, que es este, ah, bueno, son digitales, son digitales, y clear significa que están abiertos, entonces digitales y abiertos, estos son digitales y abiertos, y aquí está la programación de Sky, ya en la banda Q, aquí termina la banda C, y aquí empieza la banda Q, verdad, entonces, satélites, bandas, el tamaño de la antena, se ve aquí, verdad, el tamaño de la antena que se necesita, y por último, bueno, uno muy importante, es el famoso, Dish Pointer, Satellite Finder, que te dice, pones el país, tu dirección, pones cuál satélite te quieres conectar, le quitas un poquito la resolución, porque, cuando se ve en el mapa del país, es como muy complicado, es más fácil verlo así, aquí está el norte, para allá apunta el norte, verdad, y este es el asimuto, la dirección del plato, tiene que dar hacia, en este caso, con el 58 West, tendría que dar hacia el, al sur, este, que sería acá, y este es el gráfico, de los satélites, verdad, hay más satélites aquí, bueno, ahora, hay unos satélites, que son imposibles de ver, porque, estos satélites, están hechos, bueno, hay unos que irradian, solamente hacia Norteamérica, o sea, si ustedes se fijan, en Linksat Maps, por ejemplo, la irradiación, cuando irradian, los satélites, solo hacen hacia Estados Unidos, verdad, entonces, solo marcan a Estados Unidos, entonces, a tratar de agarrar un satélite, que solamente está disparando, hacia Estados Unidos, es muy difícil, con una antena pequeña, y por lo tanto, se necesita una antena, de 4 metros, de 2.4 metros, de 3 metros, entonces, hay satélites, que, fueron técnicamente, hechos solamente, para que irradien, ciertas partes, como Estados Unidos, y demás, por eso, la página Linksat Maps, que es muy importante, pero, prácticamente, en teoría, todos los satélites, que vienen de aquí, para acá, se podrían ver, desde Costa Rica, con una antena, de buena calidad, y una antena, una antena grande, otro punto importante, con el tema de las antenas, es, hay antenas baratas, y hay antenas caras, las antenas caras, pero no son mejores, las antenas baratas, son hechas de aluminio, hay unas nacionales, muy malas, y se les mete el agua, después de 2, 3, 4 años, se le hacen huequitos, y se le mete el agua, y se le baja la recepción, no se ve la señal satelital, entonces, como siempre, el tema este, de lo barato sale caro, entonces, hay antenas baratas, y malas, y hay antenas muy buenas, y caras, verdad, entonces, dependiendo de la tecnología, de la antena, que se, que se compre, verdad, y por lo menos, es un tema de precio, verdad, te dura más, el proyecto, tu antena dura más, en el techo, hay que subirse menos, al techo, para estar moviéndola, para que tenga mejor recepción, bueno, con esto, hoy, finalizo, mi charla, sobre lo que son, o mi tutorial, sobre lo que son, los satélites, en el espacio, y las antenas, que existen, para recibir la señal satelital, se les agradece, que nos sintonicen, y que estén muy bien, y que se,